Bueno, tengo 24 años, es la primera vez que subo al escenario, así que, bueno, mentira, mentira, pero, antes que nada, muchísimas gracias por venir, creo que decimos siempre todos, los artistas por más buenos que seamos, si no hay público, no existe, así que, muchas gracias. Bueno, el tema que voy a cantar es un tema de Diego Torres, decidí este tema también por los tiempos que pasan hoy, uno por ahí se siente un poco rendido, un poco bajoneado, y este tema habla de seguir para adelante, así que, que lo disfruten, que no me pierdan, de Diego Torres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Muchas gracias.